Kativa presenta su nuevo producto, Kativa Alisado Brasileño. El kit de Kativa Alisado Brasileño contiene Un shampoo pre-treatment Un pote de tratamiento Un shampoo Un conditioner bálsamo hidratante de protección intensa Además de todos los productos, usted podrá encontrar una brocha Y un par de guantes que le ayudarán en el proceso de alisado Este producto ha sido formulado exclusivamente para ser usado en casa Ahora, con tan solo 90 minutos, consiga un cabello más liso hasta por 10 semanas Con Kativa Alisado Brasileño, consiga un cabello liso, dócil, hidratado, con más brillo, manejable y con movimiento hasta por 10 semanas Para poder realizar el proceso de Kativa Alisado Brasileño, usted necesita lo siguiente Toalla Cepillo Peine Secadora Y plancha de cabello Paso 1 Lavar el cabello con el shampoo pre-treatment 1 hasta dos veces para dejar el cabello totalmente limpio Y prepararlo para el proceso de tratamiento Kativa Alisado Brasileño Después de lavar el cabello, secarlo completamente con una toalla Luego, terminar de secar el cabello con la ayuda de una secadora Y posteriormente, desenredar el cabello con la ayuda de un peine Paso 2 Divida el cabello en dos partes para aplicar el producto con la brocha Abra el pote de tratamiento 2 Introduzca la brocha Y apliques el producto sobre el cabello Luego, con sus manos, distribuya el producto por todo el cabello Desde la raíz hasta las puntas Y para poder cuidar su higiene Si desea, puede utilizar guantes de látex Ahora, con la ayuda de un peine, siga distribuyendo el producto Paso 3 Dejar actuar el producto por 15 minutos No es necesario que se mantenga en una posición recta e incómoda El producto actuará sobre la hebra capilar sin ningún inconveniente en la posición que se encuentre Paso 4 Para poder obtener mejores resultados, después de haber transcurrido los 15 minutos Proceda a secarse el cabello con un cepillo y una secadora Luego, para un cabello totalmente liso Planchar el cabello tomando mechones finos Pasar la plancha de 5 a 12 veces a una temperatura entre 200 y 215 grados centígrados O 410 a 439 grados Fahrenheit Planche el cabello hasta que no queden residuos del producto Paso 5 Lave el cabello con el shampoo 3 hasta retirar completamente los residuos del tratamiento Repetir la acción si es necesaria Retire el exceso de humedad del cabello y aplique el Conditioner 4 Deje actuar el producto durante 5 a 10 minutos Y luego, enjuagues el cabello con abundante agua Y seque el cabello con la ayuda de una toalla Paso 6 Secar el cabello con un cepillo y una secadora Con Cativa, alisado brasileño Consiga un cabello liso, dócil, hidratado Con más brillo, manejable y con movimiento hasta por 10 semanas Según los pasos que haya seguido durante todo el proceso Conseguirá el cabello deseado Cativa, alisado brasileño Está formulado exclusivamente para realizarlo en la comodidad de su hogar Obteniendo resultados profesionales Para mantener los resultados de este tratamiento Se recomienda el uso de nuestros productos Shampoo, Conditioner y Deep Treatment Este tratamiento está libre de sal y sulfato Y ayuda a recuperar las propiedades naturales del cabello Asegúrese de leer las sencillas instrucciones detalladas Según el resultado que desee conseguir en su cabello Encuentre más información en nuestra página web www.cativabrands.com 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 Gracias por ver el video.